... Estamos viendo el transporte de vehículos blindados con un sistema de rodación de oruga. ¿Estos sí serían los que se llaman tanques tanques? ¿O estos todavía no son tanques? No, estos son tanques ligeros, vamos a llamarles. Son vehículos también de reconocimiento con sistema de rodamiento de oruga. Y son transportados en estas, se llaman camas bajas, para que no dañen la carpeta asfáltica. Sí, y justamente es lo que le iba yo a comentar. Yo me acuerdo en algún desfile que me hayan traído, que yo veía a estos tanques que sí rodaban sobre la carpeta asfáltica. Y bueno, por supuesto que terminaban con ella, ¿no? Sí, y en ese tiempo no existían estos camiones modernos, que permiten transportarlos con seguridad, con economía, porque el consumo de combustibles también es mayor en este tipo de vehículos. Esos vehículos de transporte de personal, vehículos blindados que acompañan a los tanques. Estos tienen capacidad para llevar un pelotón cada uno. Y entonces en las tácticas, en la guerra, es necesario la presencia de las tropas de infantería debidamente protegidas del fuego enemigo. ¿Cuántos integrantes son un pelotón? Perdóname la pregunta, pero no sé ni cuántos son una columna, ni cuántos son un regimiento, un batallón. ¿Nos podrían decir brevemente? En la doctrina mexicana de la infantería, un pelotón son nueve elementos.